Hola amigos, avance de pecado original. Empezamos con Zedai dándole un aceite especial para el dolor en el brazo de Eski. Ellos al parecer se llevan bien y charlan sobre sus trabajos. Zedai se entera por parte de Eski que Jildiz durmió con Dogan el día anterior y que hoy estará sola con el niño. Sin embargo, Zedai piensa ocultar esta información a Yagatai. Yagatai quería ver a su hijo antes del trabajo, pero como en este momento está Dogan, entonces mejor esperará a después del trabajo. Mientras tanto, Dogan presenta Medic a Jildiz y a la señora Suman. Jildiz admira la honestidad de Melik. Espera que hayan muchas más personas como ella en el mundo con respecto a la primera impresión o lo primero que ha dicho Melik al ver a Jildiz. Sin embargo, Kunru trata de hacer quedar mal a Jildiz y la señora Suman con sus comentarios. Pero allí todas se lanzan indirectas. Allí, Medic les cuenta que renunció a su antiguo empleo y ahora está buscando trabajo. Esto le parece interesante a Jildiz. Quiere que le cuente un poco más al respecto. Dogan la invita a que trabaje en su empresa. Sin embargo, Medic no quiere ningún privilegio, pero acepta la propuesta. Jildiz dice que ella es accionista de la empresa. Y Dogan reafirma esto diciendo que Jildiz ha realizado buenos trabajos. Sin embargo, Kunru dice que Jildiz solo sabe hacer comida para Big Bang. Sin embargo, Jildiz dice que también fue la chica del clima y que es una mujer exitosa. Mientras tanto, Omer le presenta el restaurante a Ekin. Le parece que será muy rentable trabajar juntos, haciéndolo sándwich. Ekin le deja claro a Omer que él no es un tipo de trabajo de 9 a 5. Además, no cumple promesas ni tampoco es la persona que le guste disculparse. Sin embargo, Omer lo convence para que trabaje. Le explica que esto no es una discoteca. Simplemente es un lugar para comer y pasarla bien. Ekin piensa que este restaurante es para gente muy vieja. Aquí sería el momento en el que ya habíamos esperado. Desde el capítulo anterior en el que Ender iría a verse con Ekin. Ender ha cambiado su estilo para poder verse con Ekin. Kaner le parece genial este nuevo look de Ender. Le recomienda que siga vistiéndose así. Pero ella no quiere comprometer su estilo original. Emir inventa algo para que Omer se distraiga y pueda estar Ekin solo allá afuera del restaurante. Y se pueda encontrar con Ender. Allí se sorprende al ver a Ender. Ella le explica que es la hermana de Kaner. Ekin se saluda con ella. Le dice que Kaner es una persona muy agradable. Y se hicieron buenos amigos. Ella lo invita a un café. Ender sabe comunicarse muy bien con Ekin. Y le hace algunas preguntas. Hablan sobre sus padres. Ekin le dice que él no quería mucho a su padre. Ender le dice que también le encanta el rock. Y Ekin la invita esta noche al lugar en el que estuvieron el día anterior con Kaner y los demás. Sin embargo Ender le dice que no podrá ir porque no está segura si Kaner quiera regresar nuevamente. Todo esto lo hace Ender para hacerse un poco la difícil y verse más interesante a Ekin. Ekin le propone que vaya sola. Ella acepta. Comparten el número de celular para comunicarse. Mientras tanto Gildiz está presumiendo sus regalos que supuestamente le enviaron sus fans para darle ceros a Kunru. En una especie de video. Un live para subir a redes sociales. Pero en realidad Gildiz compró todos estos regalos ella misma para molestar a Kunru. Mientras tanto Kunru está furiosa con Eski. Porque no le entregó la invitación del evento importante. Ella aparece a Aizel y le entregan la invitación a Kunru. Esto enfurece mucho más a Kunru contra Eski. Eski piensa que Aizel hizo esto a propósito para que la regañaran. Y se va a vengar de Aizel. Pero llega la señora Zuman y le dice a Eski que se cree muy inteligente. Porque también le ha puesto muchas trampas a ellas. Allí siguen discutiendo. Luego Ender visita a Yagatai. El inmediato la recibe diciéndole hola esposa mía. Ender se ve muy feliz y le dice que serán muy felices juntos. Pero obviamente todo esto es una estrategia para convertir a Yagatai en el hombre más importante o más poderoso de la compañía. Dogan hará algunos cambios porque la empresa está teniendo dificultades. Así que aumentará el presupuesto, el capital. Pero Ender, como es un accionista muy grande, sabe que Dogan debe pedirle permiso antes de hacer algo. Y le dice a Yagatai que se van a divertir bastante. Esto al parecer le sorprende bastante a Yagatai. Sabe las malas intenciones de Ender. Y le preocupa un poco. Luego Yagatai se encuentra en el pasillo con Medik. La saluda amablemente porque también es amiga de él. Y se entera de que trabajará para el equipo de abogados de Dogan. Esto no le agrada a Yagatai porque el equipo de abogados de Dogan no defiende sus intereses. Ella le dice que no se preocupe por eso. Porque ella será neutral como siempre. Y que puede confiar en ella. No le fallará en ningún momento. Luego Kunru ve el supuesto live de Yildiz. Sobre estos regalos que supuestamente le habrían llevado. Al parecer son muy caros. Esto la enfurece bastante y va al almacén de modas favorito. Recaña a la administradora por enviarle estos regalos a Yildiz. Aquí esta mujer no comprende lo que le está diciendo. Así que le muestra el video de Yildiz a esta mujer. Ella le dice que esta señora nunca ha enviado ninguno regalos. No se les ha enviado regalos. Sin embargo Kunru no le cree nada. Y no volverá a comprar en esta tienda. A lo que esta mujer le responde que investigará lo que está ocurriendo. Allí se enteran de que Yildiz realizó sus pedidos por teléfono. Y aquí está registrado todo lo que ella pidió. No fue ningún obsequio. Así que Kunru se le ocurre una buena idea para contraatacar a Yildiz. Dogan le presenta a Ender su nueva abogada Medik. Piensa que se podría encargar de todos los trámites del evento que están planeando el día de la mujer. Eso le parece muy buena idea a Ender. Así que Dogan las deja solas un momento en la oficina. Medik le explica a Ender que su anterior trabajo era muy competitivo. Y no tendría amigos. Era algo bastante difícil. Por esa razón se mudó acá. Pero Ender le dice que acá puede ser mucho peor. Eso pone en sobreaviso a Medik. Y es que definitivamente Ender no le conviene que haya una abogada que investigue sobre lo que ella está tramando. Mientras tanto Yagatai quiere ver a su hijo esta noche. Pero tiene una reunión muy importante. Así que le pide a Sedai que llame a Yildiz para informarle que le puede a ella misma llevar al hijo hasta su casa. Sedai llama a Yildiz. Ella le dice que debió avisarle desde antes. No le agrada que lleven a su hijo tan tarde en la noche. Sin embargo Sedai le dice a Yildiz que entonces Yagatai enviará a su abogado. A lo que Yildiz acepta llevar a su hijo esa noche. Mientras tanto Kunru está discutiendo con Yildiz como siempre. Pero Kunru le da náuseas. Así que rápidamente va al baño a omitar. Pareciera que tal vez Kunru estuviera embarazada. Eso lo veremos más adelante en próximos capítulos. Mientras tanto Dogan está reunido con los accionistas de la empresa. Y les dice que deben invertir más capital para sostener el negocio. Ender dice que quiere pensar un poco primero antes de tomar una decisión. Ella no está segura de que este plan sea correcto. Esta es la estrategia que tiene ella con Yagatai. Cae la noche y Sedai le dice a Yildiz que lleve a su hijo hasta la casa. Así que ella va rápidamente con su hijo. Yagatai carga en brazos a su hijo Alit Khan. Y le invita a Yildiz para que entre un momento. Porque es algo muy importante que necesita hablar con ella. Mientras tanto Ender ya está lista para reunirse con Ekin. Seguimos y Yagatai le propone a Yildiz que inscriban a su hijo en este plan educativo de primaria y secundaria. Sin embargo Yildiz dice que debe pensarlo antes. Y le propone organizar los horarios de visita de Alit Khan. No puede verse con él tan tarde en la noche. Pero Yagatai le explica que él debe trabajar todo el día. Y le pide a Yildiz que se ajuste a sus horarios. Luego Yagatai se acerca a Yildiz para explicarle supuestamente que aquí habría una escuela bastante buena para Alit Khan. Sin embargo Yildiz piensa que estos folletos son falsos. Luego Dogan empieza a desesperarse un poco porque aún no regresa a la casa. Yildiz. Yagatai sigue poniéndole conversación a Yildiz. Le pregunta cómo va con Dogan. Ella no espera responderle nada sobre su vida personal a él. Ella quiere saber si Yagatai está tramando algo. Yagatai le dice que simplemente Yildiz al lado de Dogan será muy infeliz. Sin embargo Yildiz está muy contenta. Yagatai le vuelve a recordar que es un esposo falso. Dogan sigue esperando a Yildiz para la cena. Así que envía a Eski para preguntar. Eski llega a la casa. Serai le dice que Yildiz y Yagatai están teniendo un momento en familia. Y no quieren que los molesten. Esto sorprende bastante a Eski. Y va rápidamente a comunicarle esto a Dogan. Todo esto es un plan de Yagatai. Mientras tanto Ender se reúne con Eski en el bar. Ella le dice que se sorprendió bastante al enterarse de que Ekin es el hijo del señor Samil. Le pregunta cómo se enteró de eso. A lo que Ender le responde que el señor Samil tenía problemas con uno de sus socios. Aquí Ekin piensa que su papá tenía problemas con todo mundo. Allí él le confiesa a Ender que Yagatai lo buscó. A lo que Ender le responde que Yagatai también es uno de sus socios. De inmediato Ender cambia la conversación y le dice que no está aquí para hablar de negocios. Ekin ya se estaba alarmando porque pensó que solamente hablarían de esto. Ender sabe manejar muy bien la situación. Ekin no entiende por qué se obsesionan tanto estas personas con el poder. Y que deberían de relajarse uno un poco. Luego vemos que Dogan está furioso porque supuestamente Yildiz estaría compartiendo un momento en familia con Yagatai. Así que va rápidamente y se asoma por la ventana. Allí ve a Yagatai y Yagatai corre las cortinas para que no mire. Yildiz ya se quiere ir para su casa pero Yagatai sigue persuadiéndola para que se quede un poco más. Llega Dogan muy furioso a la casa de Yagatai a recoger a Yildiz. Allí aparece Yagatai y Yildiz. Ella le dice a Dogan que ya se iba. Yagatai le dice a Dogan que ellos dos estaban teniendo una linda conversación en familia. Hasta que llegó Dogan. Dogan le dice que eso es normal. Los extras salen cuando llega el protagonista. Yagatai le responde. Vamos a ver quién es el verdadero extra. La situación empieza a calentarse así que Yildiz trata de intervenir para que se puedan retirar. Bueno amigos esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver este video. Y les deseo un feliz día para todos.